A todos mis amigos les quiero platicar, un hombre extraordinario nos va a representar Es muy conocido lo que hace por su pueblo, por eso todo el mundo pidió su regreso Un hombre muy sencillo, haciendo su trabajo, cuidando los derechos de todo mexicano El siempre está pendiente de su comunidad, el cónsul Juan Sabines no se puede igualar Ya había terminado su ciclo ahí en Orlando, se había despedido del pueblo mexicano Pero tiene el apoyo de la comunidad, y el mismito pueblo lo hizo regresar Cuidando los abusos al pueblo mexicano, el cónsul Juan Sabines trabaja allá en Orlando Todos los mexicanos muy bien representados, amigo Juan Sabines te brindo yo mi mano Juan Sabines, orgullo mexicano, el cónsul más querido en la ciudad de Orlando Juan Sabines, orgullo mexicano, el pueblo está feliz que tú hayas regresado Juan Sabines, orgullo mexicano, el cónsul más querido en la ciudad de Orlando Juan Sabines, orgullo mexicano, el pueblo está feliz que tú hayas regresado Y porque el pueblo así lo quiso, el cónsul está de regreso Señor Juan Sabines, yo los saludo A todos mis amigos les quiero platicar, un hombre extraordinario nos va a representar Es muy conocido lo que hace por su pueblo, por eso todo el mundo pidió su regreso Un hombre muy sencillo haciendo su trabajo, cuidando los derechos de todo mexicano El siempre está pendiente de su comunidad, el cónsul Juan Sabines no se puede igualar Ya había terminado su ciclo allá en Orlando, se había despedido del pueblo mexicano Pero tiene el apoyo de la comunidad y el mismito pueblo lo hizo regresar Cuidando los abusos al pueblo mexicano, el cónsul Juan Sabines trabaja allá en Orlando Todos los mexicanos muy bien representados, amigo Juan Sabines te brindo yo mi mano Juan Sabines orgullo mexicano, el cónsul más querido en la ciudad de Orlando Juan Sabines orgullo mexicano, el pueblo está feliz que tú hayas regresado Juan Sabines orgullo mexicano, el cónsul más querido en la ciudad de Orlando Juan Sabines orgullo mexicano, el pueblo está feliz que tú hayas regresado Juan Sabine es orgullo mexicano El cónsul más querido en la ciudad de Orlando Juan Sabine es orgullo mexicano El pueblo está feliz que tú hayas regresado Juan Sabine es orgullo mexicano El cónsul más querido en la ciudad de Orlando Juan Sabine es orgullo mexicano El pueblo está feliz que tú hayas regresado Y esto es un saludo musical De parte de su humilde servidor El rey de las cumbias virales Mister Cumbia